Vamos a ver, te dan por ejemplo el primer término de una sucesión, que fuera de una progresión aritmética, 5 y el segundo es 8. Y te piden que calcules a n o a 20 o a 15 y la suma de los 15 primeros, ¿vale? Tú de aquí puedes sacar la diferencia, es muy fácil, la diferencia es este menos este, ¿vale? 3. Entonces teniendo la diferencia ya puedes escribir la fórmula general. a n sería a 1, que es 5, más n-1 por la diferencia que es 3. 3n más 2. Yo es que lo pongo bonito, ¿vale? Me resulta más fácil así para calcular y todo. Entonces a 15 sería 3 por 15 más 2. 3 por 15, 45 más 2, 47. Y la suma de los 15 primeros sería, la fórmula era el primero más el quinceavo por n partido 2, ¿no? Pues a 1, tenemos que es 5, a 15, tenemos que es 47 por 15 partido 2. ¿Dónde está mi calculadora? Da 390, ¿vale? Ese es un tipo de ejercicio de progresiones. Otro.